Algo que al menos nos hemos preguntado una vez en la vida, es cuánto ganan las personas que salen en la tele. ¿No te da esa curiosidad de saber cuánto tienen en sus bolsillos? Pues déjame te cuento que tras su salida, después de estar por más de 18 años en la cadena de Telemundo, María Celeste no se fue con las manos vacías. La famosa presentadora del programa Al Rojo Vivo, ha sido el centro de atención en los últimos días gracias a su despido. Y ahora vuelve a ser tendencia después de que filtraran por ahí, la módica cantidad de dinero que ganaba. No te pierdas de este video si quieres saber a cuánto asciende esta cantidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Una vez más María Celeste a raras es noticia. Primero fue noticia gracias a que habían avisado que ella fue despedida de la cadena Telemundo. Pero ahora volvemos a hablar de ella, ya que se dio a conocer el millonario salario que ganaba. Y es que mediante un portal web que se ha especializado en investigar acerca del patrimonio de cada una de las celebridades, recientemente se dio a conocer cuánto ganaba esta presentadora puertorriqueña. En este momento quiero que me pongas aquí abajo en los comentarios a cuánto crees que asciende este salario. ¿Quieres una pista? Son millones al año. Rápido, rápido, coméntame aquí abajo. Según los cálculos del portal, llamado Celebrity Network, María Celeste a raras al año ganaba casi 6 millones de dólares. Y en estos momentos fácilmente en su poder tiene más de 16 millones de dólares. ¿Te imaginabas que esta cantidad iba a ser tan grande? Pero a ver, obviamente todo esto tiene una gran explicación. Estos análisis están basados en el estudio financiero y de mercado. Además de que tomaron en cuenta otros salarios de la misma profesión, así como regalías y otros datos. Como ella misma lo dijo en un video anteriormente, ella no se fue de este programa con los bolsillos vacíos, ya que comentó que su contrato con Telemundo continuaba y que se lo iban a respetar. Además, teniendo esos millones de dólares en su cuenta bancaria, claro que es una muy buena razón para continuar siendo feliz. Desde un inicio María Celeste a raras quiso poner en claro que ella fue despedida debido a los ajustes que ha habido gracias a la situación actual que se vive en el mundo entero. Y que esto no era nada personal. Eso sí, ante su nueva situación, María Celeste dejó muy en claro que no va a dejar su profesión, mencionando que su carrera no terminaba aquí. Pero bueno, regresemos un poco a hablar acerca del salario que obtenía María Celeste a raras. Estamos hablando de que Telemundo le pagaba a María Celeste un aproximado de 6 millones de dólares al año. Una cifra que sin duda alguna le permitió vivir bastante bien, además de que ella se podía permitir ahorrar muy buen dinero. Con todo esto podemos estar seguros que María Celeste a raras tiene todos los recursos para poder seguir adelante, a pesar de que ya no recibirá este millonario salario por parte de Telemundo. Sin embargo, aquí te va otra sorpresa. Estas cifras no incluyen las ganancias que posiblemente ella pueda percibir después de que le paguen su cheque por despido. Así es, una cosa es el contrato que le van a respetar, pero aparte le van a dar un cheque por haberla despedido. Además de que obviamente conforme a la ley, puede que le paguen vacaciones, días de descanso y otros derechos que ella pueda tener. Este es un tema bastante sonado, ya que muchas personas empezaron a preguntarse cómo es que María Celeste va a sobrevivir ante la ausencia de un salario. Pero con estos datos estamos seguros de que tiene para vivir esta vida y otra más. Fue por lo mismo que esta puertorriqueña quiso decirlo a través de redes sociales, asegurando que tenía muy buen dinero ahorrado. Y el hecho de que Telemundo está obligado a cumplir con el compromiso económico que ya tenían. Además, para que sus seguidores no estuvieran tan preocupados por ella, María Celeste también nos mencionó que ya ha recibido ofertas laborales por parte de muchas otras empresas. Pero hasta este momento aseguró que no tiene nada firmado ni asegurado. Esto porque tiene que leer detenidamente todas estas propuestas. María Celeste mencionó que se va a tomar una semana para despejarse mentalmente. Y así, con la cabeza totalmente fría, poder revisar todos los planteamientos que estas empresas le han ofrecido. Pero después de toda la investigación que hicieron y los datos que arrojaron, estoy segura que ese salario será muy parecido al que ofrecía Telemundo. Sí, probablemente no sea el mismo salario, pero definitivamente María Celeste Raras puede aceptar cualquier propuesta que ella quiera. Digo, si ya ganó 6 millones al año, ¿por qué no aceptar ganar 5 millones? O tal vez 7. O tal vez hasta más, ¿quién sabe? Tendremos que esperar a que María Celeste Raras nos cuente ella misma. Mientras tanto, yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de estas cantidades? ¿Crees que sea mucho? ¿Crees que sea poco? ¿Qué harías tú con tanto dinero? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.